¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Lunes 18 de diciembre, el día post plebiscito. Estamos comenzando la nueva edición de nuestro programa. Ya está con nosotros Pancho Rego. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos amigos? Bien. Un día normal. Un día normal. Muy normal. Un día de análisis. Sí, pero muy tranquilo. Un día lunes muy relajado. Santiago sigue siendo el mismo. Ayer no escuché ningún bocinazo. Yo sostuve durante meses que el plebiscito de ayer iba a ser inevitablemente una evaluación respecto de la gestión del gobierno de Gabriel Boric. Y que en caso de ganarle en contra, el espaldarazo político que le da la ciudadanía al gobierno se iba a manifestar de alguna forma. Me equivoqué. Y debo decirlo públicamente. Me equivoqué. Creo que este gobierno ni con un plebiscito a favor, ganándolo, logra levantar la encuesta. Creo que este gobierno ni siquiera con una opción por la que se jugó abiertamente a comularla en contra, logra despertar simpatía en la ciudadanía. O sea, ayer no fueron ni dos personas a mover banderas fuera de la moneda. Triste. Gabriel, ¿qué pasa con la movilización de tu electorado, Gabriel? ¿Dónde están? O tiene que llegar esta señorita a hacer una manifestación organizada con hartos días. Seguimos avanzando. Así de siempre. Connie Juve, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tomás, Pancho y a todos quienes nos escuchan, como siempre, nuestros fieles auditores por Radio Agricultura. Un día, bueno, un día hoy yo creo que de análisis es importante también siempre tener un buen diagnóstico para poder mirar para adelante. Pero si tú me preguntas a mí, esta cuestión no la encuentro tan terrible, no pasa nada. De hecho, es bastante irónico ver que la izquierda termina semicelebrando haber ratificado en la Constitución que por décadas buscaron cambiar. Entonces, básicamente volvimos al mismo punto en el que estábamos hace cuatro años atrás. Bien, bien, bien por Chile de darle una certeza, un cierre, y por otro lado yo creo que acá el análisis debiera ir enfocado en que como oposición a este nefasto gobierno tenemos la responsabilidad y la obligación de darle una alternativa de gobierno a nuestro país. Y ese debiera ser nuestro foco desde hoy. En la UDI al menos estamos trabajando ya hace un buen tiempo en el tema municipal, en encontrar buenos candidatos a alcaldes, buenos candidatos a concejales. Y yo espero que el primer gran paso de esa alternativa de gobernabilidad sea un buen pacto municipal entre toda la oposición, de tal manera de poder encontrar los mejores alcaldes y no preocuparnos tanto por los cupos, sino que más bien quiénes son las mejores personas que van a poder ir a competir en los distintos municipios. Para mí, al menos, esa es la pega que se empieza a hacer desde hoy. Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con la CONI, ya vamos a conversar de eso en algunos minutos más. Quería, sin embargo, dedicarle algunos minutos al tema constitucional y partir del programa. Yo quiero partir felicitando a las personas que estuvieron metidas en el proceso constituyente. Por supuesto, a los 22 consejeros del Partido Republicano, a los 11 consejeros de Chile, vamos. Me consta que los 33 consejeros de la derecha hicieron un trabajo de buena fe, un trabajo leal, un trabajo intenso. Por proponerle a Chile la mejor propuesta posible, con las dificultades que eso tiene, con un proceso que se inicia muy lejos de la ciudadanía, con escepticismo, con un rechazo de hace pocos meses atrás. Estábamos 40 puntos abajo. Efectivamente. Y terminamos 10. Quiero partir saludando y felicitando a todas esas personas, muchos de ellos, hay que ponerse los zapatos de muchos de los consejeros a varios de regiones que se vienen a vivir a Santiago, que dejan a sus familias en sus regiones, que se instalan en Santiago a trabajar de manera muy intensa. Yo quiero felicitarlo, quiero felicitar a los comisionados expertos. Por supuesto no tiene diferencias con planteamientos, con estrategias, incluso con normas una y otra, pero me parece que hay un trabajo muy serio, muy profesional, y que permite sacar una conclusión que a esta altura es evidente, y que nadie de buena fe ni serio podría llegar a sostener. Es evidente que el proceso constituyente que Chile cerró ayer es muy distinto al que vivió Chile, en el que participó la CONI-JUVE de manera muy activa como constituyente, y en el que Pancho tocó... Ni de cerca, pues compadre. Son dos mundos muy distintos. Y creo que es un buen aprendizaje para adelante. Usted puede haber estado de acuerdo con la propuesta o no ha estado de acuerdo. Usted puede haber votado a favor o en contra. Pero lo que está claro es que cuando la derecha y la centro derecha dirigen un proceso, el resultado y el trabajo es radicalmente distinto que cuando la izquierda extrema lo hace como lo hizo el año pasado. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que es interesante. Lo segundo, no hay que sacarle el puto a la jeringa. Yo era los que creía que la propuesta constitucional significaba un avance para Chile. Creo que votar que hubiese ganado a la favor ayer era un importante golpe al gobierno. Y creo que había más razones para pensar que este tema se cerraba con la favor que con el contra. Y ayer perdimos. Y ayer perdimos los que promovimos a la favor, por supuesto, de una derrota electoral. Yo creo que en el plano cultural, en el plano de las ideas, podemos analizarlo unos minutos más, pero habla bien del trabajo de quienes sean opuestos, a la zonada violenta, a la revolución de octubre, que hayamos estado eligiendo entre la constitución vigente y una constitución muy parecida a la vigente. O sea, eso da cuenta de que el Chile en el 2019, del borde del abismo, en que el Chile en la plurinacionalidad, el Chile en el estatismo, fue derrocado. Pero yo creo que es importante asumir la derrota. Y ser capaz de pensar, bueno, hay múltiples razones. Algunos dirán que tiene que ver con artículos específicos, otros con la desconexión y la fatiga ciudadana, otros con el error de plebiscitar al gobierno. Bueno, razones hay que seguir, creo, digiriéndolas y desmenuzándolas. Pero lo cierto es que perdimos y eso hay que asumirlo. Y lo último, yo creo que es algo bien importante, y que es como el mensaje ya... Yo soy malo en los mensajes tipo, esto es un voto contra la política, que se vayan todos. Yo creo que lamentablemente tenemos que tener claro que política va a haber siempre y políticos va a haber siempre. Y de nosotros depende que sean del mejor nivel posible, que tengan la mayor conexión posible con la ciudadanía, que sean capaces de procesar razonablemente las urgencias de las personas. Y yo espero, y me asumo lo que decía la CONI, que la oposición trabaje, cada uno con su proyecto, pero articulada, coordinadamente, en levantar una alternativa política contundente a un gobierno que le hace daño a Chile, a municipalidades que están siendo administradas por el Frente Amplio, el Partido Comunista, que le hacen daño a sus vecinos, y que de cara a las próximas semanas, no solo hablemos de elecciones, sino también de las urgencias de Chile. Yo soy una persona con muy poca esperanza respecto a lo que puede hacer este gobierno en materia económica y en materia de seguridad. De hecho, lo encuentro francamente, es esperanzador que queden dos años de gobierno. Pero sí creo que tenemos una oportunidad para levantar una alternativa sólida, contundente, valiente, que sea capaz de sentar efectivamente un horizonte de esperanza para Chile, que quiere seguridad, que quiere paz, que quiere que el país vuelva a crecer, que quiere empleo, que quiere mejores salarios, que quiere un sistema de salud que funcione, no listas de espera ni el borde del colapso, y que quiere una educación en que los niños vayan a clases y aprendan, y no los 100 días de paralización que estamos viendo en las regiones del norte del país. Entonces, yo creo que hay un mensaje interesante vuelvo a reivindicar y agradecer el trabajo que hicieron los consejeros, todos los que estuvieron en las campañas, me ha tocado estar de cerca de gente que trabajó en la franja, partidos que estuvieron en terreno, las directivas de Chile Vamos, las directivas del Partido Republicano estuvieron trabajando en la calle. Yo creo que es muy valioso ver ese trabajo. No siempre se gana en política. Quizás nosotros no nos hemos acostumbrado a ganar elecciones, pero no siempre se gana en política. Yo soy de los que perdió la segunda vuelta con CAS, el plebiscito de entrada, lo perdimos casi todos los de acá, con 20%, y hemos sido capaces de ir clavando banderas valiosas. Yo creo que es un buen aprendizaje para lo que viene porque demostró valentía, cierta unidad, demostró carácter y demostró responsabilidad con Chile. Hoy día escuchaba a Pepe Aude acá haciendo análisis. Pepe Aude fue de los que sugirió que una de las alternativas era no llegar a acuerdo en el texto y no plebiscitar nada, de modo que hubiese el 17 de diciembre no hubiese plebiscito. Nada más irresponsable. Yo prefiero perder el plebiscito como lo perdimos, con la tranquilidad de conciencia que presentamos un texto que nos convencía y que cumplimos con el mandato de los chilenos, pero eso como de tirar el texto a la basura y perder por el vocover me parecía bien poco serio, así que yo en eso celebro lo que se hizo. Cristian Araya se suma a nuestro panel. Bienvenido, diputado. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tomás, Pancho, Connie. Lo primero, antes de compartir un poquito mi análisis, enviarle un afectuoso abrazo, abrazo, cariño a Joaquín González, voluntario de la decimoctada compañía de bomberos, ayer sufrió un grave accidente, un incendio con quemaduras bien complicadas, así que a Joaquín, a la 18 y a todos los que lo conocemos, un fuerte abrazo y esperamos que pronto se recupere, así que lo primero, mis palabras a un cofrade con quien estuvimos ayer en un incendio en la comuna de Las Condes y que lamentablemente sufrió un accidente, así que mucha fuerza, Joaquín, y nuestra compañía, pues. Cuenta 100% con nosotros. Oye, ya en relación, entrando ya en materia, lo primero, yo creo que hay que ser honestos, perdimos, jugamos por una opción, perdimos, punto. Eso es cierto, nada de tratar de buscar doble lectura, perdimos, jugamos por, apostamos todos por el a favor y lo perdimos. Pero sí, hay que también reconocer que el escenario en el que quedamos es diametralmente distinto a lo que fue el 4 de septiembre del año pasado, recordemos, que es lo que pasaba, Chile estaba a punto de caer en un proyecto marxista donde se iba a refundar Chile, bueno, hoy la izquierda, la izquierda, incluso el Frente Amplio, el Partido Comunista, dice que no, no es necesario cambiar la constitución para solucionar los problemas, bien, un triunfo para nuestras ideas, un triunfo para nuestras ideas que siempre sustituimos, el mejorar, el porvenir de los ciudadanos no pasa precisamente por el hecho de cambiar la constitución, una mejor constitución podía colaborar, pero no es la constitución el origen de los problemas. Lo segundo, bien, bien, que no se va a insistir en esto, triunfo para todos. Luego, se dejó atrás todo este proyecto refundacional, ya la izquierda, ninguna dice, oye, tenemos que dividir a los chilenos por raza y generar sistemas de justicia ahí diferenciados y reconocer distintas naciones, eso como que ya también queda atrás, bien, ganamos, ya no se cuestiona la propiedad de las pensiones, ya están buscando ahí un matiz que en realidad si bien es cierto o no es cierto, un porcentaje, avanzamos muchísimo, yo creo que en el campo de la batalla cultural que es tal vez el centro de esta discusión, creo que hay un progreso, veo una derecha mucho más empoderada, yo creo que es muy lamentable, por ejemplo, comentarios como el que realizó el senador Moreira en relación a que ya salió a quitarse el piso a Chile Vamos y a Republicano y a rasgar vestidura y que era mejor en el fondo ser más de izquierda, no, 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 senador y independientemente de las diferencias que vamos a tener permanentemente con él, yo creo que hace un análisis muy equivocado, aquí nosotros una de las cosas más valorables es que fuimos con nuestras ideas, pudimos llegar a acuerdos, trabajamos en conjunto fuerzas políticas que tenemos diferencia, los republicanos tienen diferencia con Chile Vamos y también con Amarillo y con Demócrata, cada uno tiene sus proyectos políticos distintos, pero pudimos trabajar en conjunto poniendo el interés de Chile por delante y eso yo creo que es muy rescatable, es una enorme cantidad de millones de chilenos que confiaron en esta opción y esto también creo que más que un techo como algunos querían plantearlo nos pone el piso de cara a los próximos desafíos así que a seguir firme y adelante sin miedo a nada ni a nadie. Pancho Rehú. Yo quiero partir metiéndolo un poquito de contexto en el mismo sentido de lo que hace Cristian, recordemos de dónde venimos y recordemos por lo que pasamos para estar sentado el día de hoy 18 de diciembre con un texto constitucional que siento yo era un buen texto constitucional pero que finalmente la ciudadanía termina rechazando el proceso de modificación constitucional por parte de la izquierda radical no tiene 5 años no tiene 10 años tampoco tiene 20 años el proceso de reforma constitucional de la izquierda en este país tiene más de 45 años más de 45 años si bien la constitución de 1980 data de ese año la comisión de estudio de la nueva constitución partió 5 años antes 4 años antes y de forma paralela el grupo de los 24 que fueron 24 abogados vinculados a la concertación de partidos por la democracia alianza democrática por esa época como se denominaba ya partieron criticando el proyecto constitucional porque sabían que lo que se venían era una constitución que garantizara la idea de la subsidiariedad dignidad de la persona familia como un núcleo fundamental de la sociedad autonomía de los cuerpos intermedios estado del servicio de la persona vinculado a una economía social de mercado que lo que hacía era abrir nuestro mercado al comercio internacional al mundo al mundo internacional y liberalizaba los precios eso era fundamental porque hasta 1980 Chile vivía en el corporativismo vivía prácticamente en el estatismo y vivía en la fijación de precios y en regulaciones establecidas por el Estado esa era la realidad del Chile en 1980 y lo que se venía con la constitución de 1980 era una reforma estructural al modelo de crecimiento chileno de los últimos 100 años yendo en contra de todas las demandas y todas las recomendaciones de organismos como la CEPAL que tanto daño le hicieron a la economía latinoamericana en los últimos 100 años y finalmente terminamos con una constitución que se abre a la libertad a nuestra idea y que tiene sin duda el ideario de la derecha chilena y eso nadie lo puede lo puede negar porque esa constitución representa nuestra idea con el paso de los tiempos la izquierda se organizó la izquierda empezó a avanzar empezó a criticar y empezó lentamente a poner ciertas banderas rojas sobre la constitución de 1980 a objeto de poder modificarla nace por allá por el 2011 2010 el movimiento AC que no era la ley cristiana no era la ley cristiana la asamblea constituyente así es para aclarar que no teníamos nada que ver antes de eso Eduardo Frei en su plan de gobierno ya había planteado la modificación de la constitución completa ya se hablaba de una nueva constitución esto termina decantando en el proceso de Michelle Bachelet iniciado en 2016 con los encuentros asamblea local autoconvocados o encuentros locales autoconvocados que terminó con una gran reunión en la estación Mapocho y la presentación de una modificación de una nueva constitución en el congreso después de lo que vimos el 18 de octubre del 2019 fue una sonada revolucionaria con todas sus letras porque lo que vivimos fue una revolución con todos los elementos propios de una revolución con articulación política con movilización de masa con inestabilidad política con violencia grave asociada a la misma y con el objetivo final que siempre tiene una revolución que es la modificación de la estructura institucional del país en donde se está realizando la revolución a objeto de partir de cero el concepto básico de los revolucionarios de los refundacionales pasar por todo lo que se ha construido porque todo el resto que se hizo antes está mal porque nosotros venimos a hacer las cosas bien ¿les suena o no? George Jackson Gabriel Boric Camila Vallejo Carlos Cariola estos muchachos iluminados que en su vida saben lo que es pagar impuestos ¿cierto? y básicamente lo que vivimos en esa fecha fue un proceso revolucionario que se dio en las calles con movilización profunda con temor y miedo de los ciudadanos y los vecinos chilenos que no podían salir a las calles y donde la gente de bien tuvo que guardar silencio frente a los delincuentes desalmados esa es la realidad por la que vivimos y eso decantó en un acuerdo por la paz y la nueva constitución que uno puede ser muy crítico de aquello pero es la realidad política lo que vivimos en la convención constitucional fue la decantación de un proceso revolucionario porque lo que buscaba era precisamente eso cambiar las instituciones y Chile lo rechazó y por un 62% el chileno dijo no no quiero desconocer la tradición constitucional chilena no quiero eliminar el senado no quiero eliminar el poder judicial no quiero sacar a carabineros la policía de investigación del texto constitucional no quiero que modifiquen las reglas de la expropiación en materia de por ejemplo justo precio no quiero que hayan catálogos diferenciados de derechos no creo en la plurinacionalidad porque es tan importante recordar todos los días eso porque eso es lo que quiere la izquierda en Chile ese es el ideario político de la izquierda chilena frente al plinista del partido comunista la plurinacionalidad los catálogos diferenciados de derechos el poder judicial sometió al poder político porque no creen en la separación de poderes del estado lo bueno es que ahora lo tenemos escrito y se lo podemos sacar en cara durante los próximos 40 años este es tu ideario político entonces aunque el socialista aunque el marxista leninista aunque Gabriel Boric se vista con ropaje de socialdemócrata socialista queda porque son sus ideas de fondo porque cree en la plurinacionalidad porque cree en el estatismo porque cree en los monopolios estatales porque no le gusta la libertad de elección porque no cree en la propiedad privada se entiende cierto eso lo logramos salvar y 5 años después de ese 18 de octubre del 2019 estábamos votando dos constituciones que muchachos digamos con todas sus letras las dos tenían el mismo corazón porque las dos tenían el estado subsidiario las dos tenían el estado subsidiario en su artículo primero por eso yo defendí el texto constitucional propuesto el día de ayer porque entendía que esa constitución rescataba nuestra tradición constitucional de los últimos 50 años recogía el ideario político de Jaime Guzmán de la subsidiariedad del estado del servicio de la persona y le incorporaba nuevos elementos que son del estado del servicio de la persona a través de los derechos sociales que por lo demás muchachos Jaime Guzmán también defendía porque vaya que era descabellado decir que estado social y democrático de derechos es lo mismo que estado socialista no cuadraba en ningún lado entonces después de todos estos 5 años que tenemos tenemos una constitución vigente que tiene legitimidad de origen y de contenido entonces después de la promesa de una que nos una hoy día no tenemos y es la constitución vigente que ha sobrevivido el plebiscito de 1980 el plebiscito de 1989 la reforma constitucional de 2005 que fue ratificada el 4 de septiembre del año anterior y fue ratificada el 17 de diciembre del año 2023 5 procesos de modificaciones que tiene la constitución vigente que era una que nos una esta una al pueblo de Chile oye hagamos una pausa comercial vamos a volver con la opinión de Constanza Jube un tema interesante que se planteaba en la campaña era bueno con cual de las dos alternativas se cierra definitivamente el capítulo constitucional y han habido declaraciones en distintos sentidos ayer habló la ministra Vallejo cuando fue a votar habló el presidente Boric en la noche hoy día hay declaraciones desde el partido comunista también desde gobernadores del frente amplio que empiezan a ponerle fecha a ponerle plazo al límite o a este cierre constituyente es interesante analizar también la reacción de la izquierda estamos conversando con Cristiana Araya Pancho Orrego y con Constanza Jube en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Agricultura estamos de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura estamos conversando con Constanza Jube Cristiana Araya y con Pancho Orrego vamos a saludar a quienes hacen posible el programa posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres diplomados por títulos y especialidades conoce más en posgrados.uss.cl en Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad por eso si sabes de un horto de cables que hay generado corte de electricidad en tu barro puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000 ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel hoy el verde más que un color es una acción diferente por eso en BCI cuentas con Leasing Verde y Seguro Automotriz Verde para apoyarte en todos tus proyectos sostenibles BCI hoy puede ser diferente y Carlos Herrera máster en aceros y más administrada por la segunda generación familiar te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos más información en carlosguerrera.cl y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades AFP Capital queremos ser tu AFP Constanza Jugué uno de los temas efectivamente por supuesto se puede hacer cargo del análisis que se ha comentado acá pero uno de los temas ha sido el tema del cierre del proceso constituyente y fue bien interesante las declaraciones que dio ayer por una parte la ministra Vallejo que cuando fue a votar habló de que el proceso se cerraba al menos por dos años en la noche en la noche el presidente de la república hablaba de que el tema constitucional estaba cerrado al menos durante este mandato hoy día Lautaro Carmona dice una declaración distinta ayer en la noche un poco lo mismo en los programas de televisión el gobernador de Valparaíso el gobernador regional de Valparaíso dice que no podemos Mundaca dice que no podemos descartar el tema constitucional porque sigue siendo un anhelo ciudadano hay evidentemente una intención de una izquierda por seguir adelante con el cambio constitucional descontentos pero lamentablemente enfrentados a la realidad como lo decía Pancho de una constitución vigente que de todas maneras la más democrática en la historia de Chile la verdad es que es una situación interesante ver como reacciona la izquierda hay un triunfo el gobierno hay una derrota en definitiva con Ijuve y que te parecen estas voces que ya insisten en el tema constitucional probablemente en dos años más si este plebiscito hubiera sido respecto un plebiscito sobre el gobierno no me cae ninguna duda que que habríamos ganado pero por pero por goleada este no es un plebiscito finalmente respecto al gobierno lo que se buscó era ponerle quizás algunos límites obligarlo a hacer la pega con algunas disposiciones que estaban ahí pero en ningún caso asumo yo que esto que sacaron ayer champaña para celebrarlo los la coalición del presidente del presidente Boric asumo asumo que no salvo que su idea de décadas verdad el partido comunista desde su congreso el año 2006 y tal como decía Pancho también décadas en la práctica hablando de que el gran problema que tenía Chile era la legitimidad de origen de la constitución de la constitución del 80 y que era una constitución escrita en dictadura y que es por eso que no se podían hacer los distintos cambios sociales etcétera 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 bueno eso es precisamente lo que quedó ratificado el día de ayer con la con el plebiscito entonces un triunfo del gobierno ya me parecería o sea este gobierno vive en un realismo mágico permanente vive en una realidad paralela en la realidad de la moneda entonces puede que en una de esas lo hayan considerado como un triunfo pero creo que del sentido común en la que vive el resto de los chilenos que no no habita en la moneda esto me parece inconcebible que se vea que se vea como un triunfo el gobierno el hecho de que haya ganado él en contra ahora de ahí para adelante el tema del cierre del proceso nosotros lo dijimos una y mil veces durante la campaña de la favor que es que hay que ser muy niño para para creerles no podemos ser tan ingenuos de creerle a la izquierda si es la misma izquierda que decía que esta constitución era una constitución ilegítima y se tenía que escribir una constitución en democracia tuvimos una constitución escrita en democracia y votaron votaron en contra ¿verdad? en la misma izquierda que decía que esta era la constitución de Minoté no era la constitución de Lago y para la campaña ahora convenientemente era la constitución de Lago en la misma izquierda que señala que que son los campeones mundiales de la democracia y preferían el texto los expertos que no fueron electos democráticamente al texto redactado por los consejeros ¿por qué? porque no les gusta entonces al final del día esta cuestión acomodaticia de la izquierda no nos debiera no nos debiera extrañar no me extraña para nada estas declaraciones de ya ponerle un cierto tiempo de veda constitucional para después volver a la carga lo dijo con honestidad brutal también nuestro ex compañerito Darío Stingo entonces yo creo que no solamente hay que estar preparado sino que la batalla ideológica y la batalla cultural se da todos los días todos los días en cada pelea política en cada discusión política se tiene que dar esa batalla de las ideas precisamente porque esto para la izquierda sigue siendo un mantra sigue siendo un tema y no van a parar hasta que finalmente no obtengan su triunfo y su triunfo habría sido ganar en el plebiscito del año pasado entonces yo creo que ahí es donde nosotros y insisto con mi primera con esto cierro con mi primera aproximación nuestra responsabilidad como oposición es darle una garantía de gobernabilidad darle una alternativa de gobernabilidad a nuestro país porque eso es lo que los chilenos hoy día se merecen sacar este mal gobierno y darle una alternativa de gobierno razonable bueno de sentido común que ponga a las personas en el centro y no al estado que ponga la seguridad en el centro de las prioridades esa es nuestra responsabilidad de ahora en adelante como oposición oye en términos de lleno del tema del gobierno bien lo plantea la CONI porque hay una entrevista interesante hoy día que viene en la tercera de la presidenta del Partido Socialista Paulina Bogdano que dice el presidente tiene que evaluar si el gabinete puede cumplir con las expectativas de un nuevo aire para el gobierno trata de sentarnos como de nueva tapa con esto del nuevo aire para el gobierno y esto dice trece en relación con la situación que está viviendo el ministro Carlos Montes porque esto es un gobierno yo ayer me tocó estar acompañando a Arturo Esquella en mesa central y pendiente de los otros programas porque había creo que como cuatro programas en televisión abierta con el análisis del plebiscito y los representantes del gobierno querían hacernos creer que con el triunfo del en contra a Chile se le iba a olvidar la detención por el presunto secuestro de Luis Castillo formalizado compadre la formalización la detención y formalización de Andrade de Carlos Contreras el caso Convejo la verdad es que la verdad es que hay una realidad en la que el gobierno tiene que hacerse cargo y una de las discusiones previas al plebiscito el jueves y viernes de la semana pasada era bueno qué pasaba con el ministro de vivienda Carlos Montes un ministro que ha estirado el elástico de manera absolutamente absurda que ha dicho con una con una soberbia con una así de pretencioso que quiere ser recordado como el ministro que solucionó el caso Convejo hoy día solo vemos que en buen chileno se sigue enterrando en la mierda porque la verdad es que cada día que avanza sabemos que es más probable que el ministro Montes haya tenido conocimiento de las irregularidades antes que los chilenos la verdad es que la situación es bien compleja y la pregunta Pancho Rego es si un cambio de gabinete sirve para algo si esa es la única salida que tiene el presidente si Carlos Montes tiene que salir a todo evento qué va a pasar con Cataldo qué va a pasar con Crispi déjame estar nuevamente con un poquito de contexto porque la pregunta que uno se realiza hoy día 18 de diciembre del 2023 es ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿qué es lo que tenemos que esperar de este gobierno? ¿para dónde va el plan del gobierno? ¿cuál es el panorama que nos espera para los próximos dos años? porque de cara al plebiscito del 4 de septiembre del 2022 Giorgio Jackson nos dijo que si no se ganaba esa elección ellos no podrían llegar a implementar su plan de gobierno porque estaba inevitablemente vinculado el plan de gobierno con la reforma constitucional nos metimos después en este segundo proceso constitucional y básicamente paralizaron toda la reforma hasta después de este plebiscito que vimos el día de ayer eso pasó con la reforma de pensiones con el supuesto pacto fiscal y hoy día lo que tenemos es un gobierno que ya no tiene excusas a Gabriel se le acabaron las excusas al presidente se le acabaron las excusas ¿qué es lo que puede decir Gabriel ahora? porque ¿a quién le va a echar la culpa ahora? porque siempre le está echando la culpa a alguno que está al lado de él hoy día él tiene que gobernar presidente va a tener que habitar el cargo como le gusta decir a usted entonces cuando usted habita el cargo también habita las responsabilidades que el cargo amerita pues presidente entonces cuestiones como ir a votar a Montarena y gastarse más de 30 millones de pesos para ejercer un solo voto vamos a tener que empezar a rendir cuenta por eso presidente entonces vamos a tener que empezar a hacernos cargo del déficit de habitacional nos vamos a tener que empezar a hacer cargo de que usted no ha sido capaz de subir ni en un peso la mención garantizada universal se va a tener que empezar a hacer cargo de la crisis que tenemos en educación se va a tener que empezar a hacer cargo de los 2.7 millones de personas que usted tiene en lista de espera se va a tener que hacer cargo de la crisis de seguridad que estamos viendo hoy en día va a tener que hacerse cargo de enfrentar la crisis de corrupción que los mismos muchachitos con los que usted creció le metieron mano al Estado y no a cualquier plata se robaron la plata de la gente más pobre de Chile a través de fundaciones para hacer proselitismo político se va a tener que hacer cargo de tener a la diputada Caterina Pérez imputada y probablemente de aquí a un par de semanas más desaforada se va a tener que hacer cargo de que los muchachos de Revolución Democrática a su compadre Carlitos Contera y su compadrito Daniel Andrade Daniel Andrade que bastante cercano al movimiento de Gabriel Boric en la universidad a través de la UNI y de Esquerda Autónoma bien amiguito presos entonces va a tener que empezar a dar respuesta ¿cuál es la excusa de Gabriel Boric ahora? no tiene no tiene excusa hoy día tiene que gobernar tiene que hacerse cargo de los problemas reales ¿lo va a hacer? no no lo va a hacer eso es lo desalentador y por eso nosotros no tenemos que venir de acuerdo para poder proponerle al país una alternativa de gobernabilidad en los próximos dos años pero acá los ministros pueden cambiar Tomás pero si el gobierno no cambia su idea su ideología vamos a seguir en la misma porque a mí me podéis cambiar a Janet Cara militante del Partido Comunista ministra del Trabajo y la Seguridad Social pero si quieren insistir en una reforma de pensiones donde los seis puntos de cotización van a cuentas de reparto no y un punto no te digo cámbiame el ministro de Hacienda sácame Mario Marcel y poneme que tú queráis pero si me siguen insistiendo en un pacto fiscal que lo que haga es subir impuestos no así de simple cámbiame el ministro de educación a Nicolás Cataldo y si el ministro sigue insistiendo en que la desmunicipalización es la mejor vía y que no más elección y no más lucro no si ya la cagaron con su reforma ya se jodieron al país estos últimos cinco años entonces Montes va a salir amigo mío no le quedan dos semanas a Montes va a estar fuera porque mintió y le mintió a Chile y Tatiana Rojas ya lo echó al agua y nos dimos cuenta que está mintiendo no le queda espacio político pero da lo mismo porque sigue gobernando Gabriel Polich Cristian Araya mira no solo es la presidenta del Partido Socialista la que hace esta reflexión también la democracia cristiana otra fuerza del oficialismo porque si hay algo menos honesto en política es esta posición de la democracia cristiana que dicen no ser del oficialismo pero es un pato que camina como pato grana como pato nada como pato pero que se niega a ser pato bueno la democracia cristiana también otra fuerza oficialista también está con muchas críticas es evidente que la permanencia del ministro Montes en su cartera resulta insostenible nosotros al menos desde la bancada república vamos a impulsar una acusación constitucional espero que ya la anunciamos perdón y la vamos a presentar pero estamos republicanos está anunciado eso y con más fuerza y con mucha fuerza creo que los ex PDG también están ahí y también también en título de la democracia cristiana y demócrata o sea pero hay algunos que de repente están dudosos esto va con todas sus letras va la acusación contra Carlos Montes va su permanencia en el cargo es insostenible yo creo que ha dado cuenta el presidente de este doble discurso permanente que por una parte dice que va a perseguir la corrupción pero por otra parte mantiene al responsable de que todo lo que pasó estaba bajo su mando y no tenía idea de lo que pasaba limitó a la ciudadanía dijo que no tenía idea después sabemos que sí sabía etcétera creo que que esto va a poner también a prudidad de ver quién es quién de una vez a la hora de los que hubo porque nos pasó con la con la casi cuasi acusación contra Giorgio Jackson ver a un senador socialista que rasgaba vestidura y apuntaba con el dedo pero a la hora de los que hubo fue el primero en salir en los medios de comunicación a decir que que no iba a apoyar la acusación constitucional yo creo que un senador que tú conocís Pancho porque va bastante sin filtro bueno vamos a ver ahora vamos a ver ahora quién es quién si vamos a enfrentar decididamente vamos a exigir las responsabilidades que el presidente de la república no tiene la capacidad de exigir así que espero que hoy o mañana cuando apenas se presente esta acusación constitucional volvamos al eje de enfrentar la corrupción y sobre todo y ese es mi gran llamado al menos en el congreso a que recuperemos la agenda de seguridad veo como lamentablemente en las últimas sesiones se han discutido cosas de una irrelevancia absoluta cuotas de género para las organizaciones de pescadores artesanales o sea una cuestión que dice oye la verdad les puedo asegurar que a esos pescadores les interesa que el mercado funcione mejor que la gente tenga plata para ir a comprarle el pescado más que estar discutiendo si son 50% hombres y 50% mujeres la directiva de sus asociaciones de pescadores entonces creo que espero que esto sea también un empuje para que volvamos a la agenda de seguridad volvamos a la agenda de las urgencias sociales y podamos poner como lo hemos hecho al menos desde la oposición a poner a Chile por delante hagamos la última voz comercial querido amigo estamos conversando con Cristian Araya diputado del partido republicano con Constanza Juve ex constituyente de la unión de marketing independiente con Pancho Orrego en pocos minutos volvemos con el último bloque de conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura programa Nuevas Voces en Agricultura estamos conversando con Cristian Araya Constanza Juve y Pancho Orrego nos quedan pocos minutos de conversación querido amigo en este programa de Nuevas Voces hicimos dos bloques más largos con análisis político con las conferencias de Pancho Orrego con historia historia de la crítica constitucional chilena entre 1980 y 2023 digamos pero hay un tema que es interesante en un minuto que me interesa su opinión porque vienen las reformas del gobierno el gobierno va a aprovechar de insistir en el pacto fiscal el llamado pacto fiscal que no es otra cosa que un alza de impuestos en la reforma previsional y la necesidad de estatizar parte de la constitución individual y la pregunta es bueno ¿debe prestarse la oposición para llegar a acuerdo en esa materia en los términos del gobierno en términos medios o por el contrario leí hace poco en Exante a Gonzalo Miller que decía la oposición no debe darle ni un centímetro a las reformas del gobierno ¿qué te parece Connie Juve? yo creo que uno siempre tiene que estar abierta a la reforma reforma tributaria sí pero para bajar impuestos reforma de pensiones sí pero que el porcentaje de cotización adicional sea 100% de ahorro individual reforma educacional escucha que se requiere reforma educacional sí pero para empoderar a los papás respecto a la educación de sus hijos o sea yo creo que decir que no a las reformas o hacer modificaciones o cambio de buenas a primeras es obvio que a mí no me parece el eje correcto pero la medida que sea en esa línea yo creo que hoy día no hay nadie que podría estar o sea yo de verdad no sé cómo tiene cara el gobierno cómo tiene cara el ministro Marcel para pedir más aumento de impuestos o sea darle más recursos a este gobierno eso sería una tremenda irresponsabilidad y sería una negligencia o sea una negligencia culpable por parte no solo de la oposición del oficialismo también ¿quién podría hoy día en su sano juicio creer que se le puede dar más recursos a este gobierno después de todo lo que hemos visto va a pagar pensiones de gracia a los condenados por el 18 de octubre después del caso convenio hay que ser muy calesbalos Cristian Araya en breve por ejemplo en tres minutos en treinta segundos no cuenten con mi voto para subir impuestos no lo van a contar con ningún voto del partido republicano y yo sé que con la parte de Chile Vamos tampoco van a contar con esos votos no cuenten con nosotros tampoco para una reforma de pensiones que no sea para capitalización individual y en eso ha sido absolutamente claro Chile Vamos republicano y otras fuerzas no cuenten con votos para limitar la libertad de enseñanza o para algo que no sea fortalecer la diversidad de proyectos educativos queremos avanzar sí pero la dirección correcta lo que está proponiendo el gobierno es nefasto entonces esto es igual que la reforma tributaria de Bachelet prometen una cosa pero hacen exactamente lo contrario los resultados son negativos para el país entonces para eso no nos vamos a apoyar así que muy claro si es para subir impuestos no van a contar con nuestro voto si es para limitar la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos no van a contar con nuestro voto si es para darle plata para ser administrada por políticos no cuenten con nuestro voto Pancho Orrego en cincuenta segundos antes que nos vayamos es que estoy en la misma línea acá lo que tenemos es la necesidad de una oposición que ponga la agenda sobre la mesa y la agenda política que hoy día está sobre la mesa la pusimos nosotros y si hemos tenido la aprobación de no sé 20 y tantas leyes de seguridad es porque la oposición se ha encargado de poner esas leyes sobre la mesa y la agenda pública entonces el gobierno si insiste con sus reformas estructurales bien simple ni un voto para eso si tenemos que hablar de evasión y ilusión claro que sí podemos hablar de evasión y ilusión porque yo quiero que los que tengan que pagar impuestos los paguen lo que me molesta a mí es subir los impuestos y que algunos que los pagan y ellos no los pagan cuando deberían pagarlos entonces si tenemos que hablar de ilusión sobre todo con el caso que estamos viendo estallar ahora de 240 mil millones de pesos que han sido defraudados al fisco que no son empresarios son chorros son ladrones son barça son pesca son flaite bueno ahí sí podemos conversar pero si le queréis subir Gabriel perdón presidente los impuestos a la clase media no 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 si le queréis poner un impuesto al trabajo de los chilenos que son formales que hoy día emiten boletas o que tienen contato laboral si le queréis hacer cargo de su organización claro conversemos ahí los votos tienen que estar porque son 3 millones de personas que requieren una solución pronta sobre todo por las preexistencias por la edad por el sexo entonces si quieren reformas refundacionales estructurales no el Chile ya les dijo que no y yo espero que el Chile va muy republicano en esa materia trabajen unificados como lo han dicho yo creo que es lo que va a pasar yo creo lo mismo Pancho Ruego Constanza Jube Cristian Araya se nos acaba el programa